Hola buenas queridos suscriptores y gente de YouTube. Después de revisar las primeras curiosidades del iceberg de SFD, continuaremos con los últimos niveles y por ende las menos conocidas del juego. Este video es la continuación de la primera parte ya subida, si aún no la has visto te recomiendo echarle un vistazo antes de ver este video. También agradecer a los usuarios de la comunidad de Discord que apoyaron con más secretos del juego, de verdad muchas gracias. Continuando con el nivel 4, tenemos una ruta de desarrollo o roadmap. Fue un esquema proporcionado por Gurti Harpe que estuvo vigente entre 2016 y 2017. En él se explicaba cada fase después de la versión alfa, originalmente íbamos a tener una beta gratis y otra de pago, más adelante el proyecto ascendería a la versión completa de SFD, incluyendo una demo gratis. Sin embargo, en 2018 esta idea fue desechada y el juego terminó teniendo una sola beta para después ser lanzado al servicio de Steam. ¿Te hubiera agradado tener una demo gratis? Deja tu opinión en los comentarios. En 2002 se subió un teaser del juego en su primera versión. En ese mismo año se había lanzado la última versión de Super Fighters, viendo en este avance el siguiente proyecto de Mythologic Interactive. El mapa del modo supervivencia, Son Bien Aigmeir tiene varios huevos de pascua, jefes y rondas imposibles. Como así de misterioso es el mapa, también han surgido teorías acerca de la cronología en donde se lleva a cabo. Una de ellas explica que el mapa, es un sueño y que no se conecta con las campañas, aunque veamos a personajes que aparecieron dentro y fuera de la historia. Otra teoría dice que este mapa, se ubica al final de todo el modo historia. Después de un accidente, se puede haber creado el virus zombie, reviviendo y convirtiendo a personajes que ya conocemos en zombies, terminando así la historia de Super Fighters. God Mode 1 es un comando que estuvo disponible en una versión alfa antigua, no pude confirmar si este comando vino incluido en esa versión. Al poner este comando te vuelves intangible y no sufres daño por explosión, caída, daño, prácticamente eres invisible e igual puedes interactuar con objetos. Desde que se abrió los nuevos foros, se ha estado armando una lista de cosas que iban a ser añadidas en el juego. Debido al decaimiento de los desarrolladores y del juego mismo, los objetos planeados para futuras versiones ya no se van a llevar a cabo. En los foros podrás ver el apartado de Planet Features, donde se ve las ideas ya realizadas desde la beta, y también se ven las canceladas. Los desarrolladores podrán retomar estas ideas en algún momento de los próximos años, pero nada está confirmado aún. Esta skin secreta se encontraba en la versión beta. Se trata de un personaje con el cuerpo quemado, similar cuando te quemas en una partida. Esta skin solo la podías usar en la versión beta, después de un par de versiones de Steam, la skin quemada fue borrada del editor de mapas. Super Fighters Strike fue un mod creado a mediados de 2013 por un usuario de los foros antiguos de Mythologic. El concepto de este juego era una mezcla entre los estilos de terroristas versus antiterroristas y el Super Fighters que todos conocen. Según el autor, iba a tener nuevas mecánicas como robar armas, tiros a la cabeza, daños críticos y más, como la inclusión de zombies. El juego iba a contener nuevas cajas, diseño de armas, locaciones y más sonidos. Desafortunadamente, después de unos meses el proyecto no pudo seguir a más. En palabras del autor, el juego era muy inestable y sufría de varios bugs, además que el mod fue creado por diversión, de fans para fans. Actualmente, solo existen dos imágenes y una skin de terrorista, no se sabe si el usuario publicó una demo para jugar. Lo único que se sabe es que subió a Youtube varios gameplays del juego, dichos vídeos fueron puestos en privado y ahora son imposibles de visualizar. Si quieren que hable de este tema en un próximo vídeo, dejen un comentario apoyando la idea. Cada que actualizan el juego, los desarrolladores guardan archivos que terminan estando ocultos y solo se pueden ver en los archivos de SFD. Si intentas buscar estos objetos en el editor no aparecerán. En estas últimas versiones han habido objetos ocultos que no saldrán hasta una próxima gran actualización. Uno de los desarrolladores comentó que hay varios niveles que nunca se concretaron, con varias temáticas incluidas. Esta imagen apareció antes en la página de Mythologic Interactive. Es el setup de los desarrolladores donde programaron el juego desde su comienzo. Los drones han aparecido en el juego antes de que fueran implementados en el juego. Antes de la 1.3.0 ya estaba en portadas y en posters dentro del juego, como el de Metrolau y la portada del soundtrack de Super Fighters Deluxe. Desde que se metió a SFD, ya se tenía planeado que la organización Metrolau usara a los drones, como sus apoyos para detener a los protagonistas. En el año 2017 se subió a Youtube el juego Super Fighters pero en una máquina de arcade. Aunque el diseño externo es de la versión Deluxe, el juego instalado en la máquina es de Super Fighters, una joya la verdad. John D. Boris fue un proyecto desarrollado por Gurt y Harpe, un juego Flash multijugador que nunca se lanzó. Tenía varios problemas, sin embargo, este proyecto sirvió como inspiración y gracias a eso nació Super Fighters y como debió ser. Es así como John D. y Boris tuvieron su primera aparición indirecta en la historia de Super Fighters. Esta es una teoría la cual dice que todos los jugadores originales del primer Super Fighters están muertos en la versión Deluxe. Esto porque entre los jefes del mapa zombie en Aigmare aparecen aleatoriamente, si se revisa el mapa en el editor se puede ver una similitud con los personajes de Super Fighters, llegando a la conclusión de que estos murieron en algún punto de las campañas. O, como en la teoría del final de SFD, todos se fueron infectados o siendo revividos en su versión zombie. Esta teoría pierde fundamento después del episodio de Balista, donde podemos ver a Johnny como detective y a Jeff como un personaje de apoyo. En la versión beta aún no se podía usar la skin de zombie, pero gracias a unos usuarios que encontraron la I de la skin y después de pasarlo a un programa y resubirlo al juego, la skin de zombie era completamente funcional dentro del juego y en el multijugador se podía ver en todo su esplandor. Finalmente, en la versión de Steam se desbloqueó. Entrando al final del iceberg, hace tiempo se decía que las texturas instaladas podían ver las otras personas. Aunque no haya pruebas reales de que pueda suceder, hay varias personas que se toparon con servidores con las texturas cambiadas y viceversa. En el año 2012, los desarrolladores subieron el juego Super Fighters Deluxe para entrar en alguna de las categorías de los premios de juegos suecos o sus siglas SGA. Hay una teoría acerca del papel de Scott en Super Fighters Deluxe. Dicen que por el parecido puede ser el espectador que está en varios mapas oficiales. También teniendo participaciones en dos campañas, dialogando con los jugadores y dando un mensaje al final de la campaña de balista. Por lo que se sabe ya aparecieron el agente, Johnny, Funimani y Jeff en la historia, así que por el momento sigue siendo una teoría. Este tema no puede ser preciso del todo, pero entre las fases pre-alfa y beta han habido actualizaciones de estado de los desarrolladores que bromeaban poniendo cosas que hasta ese momento sería algo imposible. Alrededor del primero de abril, los desarrolladores publicaban actualizaciones falsas, hasta se especula que hubo una actualización de broma, con balas cambiadas, explosivos, texturas bujeadas, etc. No hay evidencia de que sucedió dentro del juego, pero varias personas recuerdan esa época y ese día. Barbarian Odyssey es la secuela de Barbarian Onslaug, de Secret of Steel. Este juego ha sido pospuesto en varias ocasiones, cuando se lanzó el primer juego, esta secuela estaba en mente ser desarrollada después de Super Fighters. Barbarian Odyssey sigue en la mente de los desarrolladores, pero aún no trabajan en ella por estar los últimos años trabajando en Super Fighters Deluxe. Se tiene previsto que contenga nuevas cosas, plataformas de la vieja escuela y exploración, monstruos enormes y cosas de miedo. Promete ser mejor que la primera parte, y se sabe que en un futuro próximo entrará en desarrollo. Como curiosidad, el primer juego tiene un aspecto similar al arte de Super Fighters y Super Fighters Deluxe en cuanto con textura y la forma de la cara del protagonista. Gracias por ver todo el video, me demoré más de la cuenta porque varios archivos se perdieron, menos mal pude recuperar la mayoría. De nuevo agradecer a Lanutria y a Ángel365 por juntar la información que vieron en los videos. Además a la comunidad de Discord por enviar montajes y links para enriquecer a los videos. En la descripción dejaré el link del servidor por si quieren ser parte de la comunidad. Próximamente abriremos un canal de teorías de SFD. Y si tienen algo que contar o alguna historia del juego que recuerdan pueden dejarla en los comentarios, los leo. Eso es todo, hasta la próxima semana o siguiente random. ¡Gracias!